Que me mandó una mujer, ahora que me la mandó yo no la puedo perder Fue tu corazón, que es primero para mí, yo te gasto esta canción pa' que te acuerdes de mí No, por favor, no me vayas a olvidar, en la buena y en la mala conmigo Si mira me encuentro solo, tú eres esa mujer, ya que mi corazón amó Estoy en... Oye... No, 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 no. Flor me impresionó, se dio vuelo, ella mordiéndose a un labio y no con becerro Desde ese momento huele en mi mente que no, es guay, voy voy Yo la tengo, a lo que me siento, si no puedo dárselo hasta siquiera me intento Con su robertura, voy voy, cómo me excita su boca, como ella me mira, como abuela me toca Su figura me enloquece Su figura me enloquece Me siento como se mueve su Se ve al correr o modelar Ella es mi visión que no puedo controlar Yo la conocí y no me pude aguantar Reggaetando yo me siento Al público le gusta también Yo no vestí más pelo Soy un hombre, ¿saben qué? Mami La velocidad que traigo ahora Tengo más veloz que una locomotora Soy el que había muerto y ahora he regresado Tengo gritado y yo quedé en el lado Me he levantado a las mujeres, a ser así cansada Tantas chaparritas y también divorciadas Pero yo ya no he visto Este nuevo baile Que sale en la bala La ventina suble Me dice Ra, 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 ra Ra, 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 ra Me gustó Vamos a Yo me siento Yo me siento Está bien Con la próxima veloz que Tiene Con el mar Hey Se va a tomar de su manera Se va a 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 Se va Se va Música y 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